La perla, la perla calla su tristeza Y que esa acuarela de pobreza Que juega un poco a la belleza Ya nadie cuenta su dolor Ni la perla Donde sepultan los patriotas Ahí tiene un deseo que no se nota Una amargura de alas rotas Y nunca se la mereció Ahí en su alegría dominguera De sus calles sin aceras Un llamado al corazón Es un arrabal de gente pobre De ciudadanía noble Que gana el pan con sudor Y la perla Tu juventud sueña un mañana Ahí vamos a darle una esperanza Con una ayuda sin tardanza Con alegría y con amor Para poner largos a la perla La perla Cuando voy para San Juan Puerto Rico Yo no fallo en la perla Para la perla Este guaguán fue para la perla Pero que el mar me tumbó mi casita Pero como me gusta el ruidito Volví a hacerla Para la perla Este guaguán fue para la perla Rumbero bueno si no lo sabes Mira yo te enseñaría a quererla Para la perla Este guaguán fue para la perla Donde sepultan los patriotas Juventud que tiene a la rota Para la perla Este guaguán fue para la perla Pumbala, 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 pumbala Pumbala, pumbala, pumbala La rumba buena, rumbero Se forme en la perla Para la perla Este guaguán fue para la perla Óyelo bien Para que goce el rumbero, rumbero Se forme en la perla Para la perla Este guaguán fue para la perla Y moro Pero que chévere, que chévere, que chévere la perla Para la perla Este guaguán fue para la perla No, que aunque lejos yo me encuentro Rumbero bueno no me muero sin verla Para la perla Este guaguán fue para la perla Pumbala, 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 pumbala Se formó mi rumbón Sabroso Te digo en la perla Para la perla Este guaguán fue para la perla Para, pumbala, 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 pumbala Lleve de cuya Llego bueno Mira, te digo, te digo Que hay que quererla Para la perla Este guaguán fue para la perla Para la gente de Guaypao El palo de San Miguel Lleva Oye Rigo Si solamente estamos Suena aquí Que tengo amor Para la perla Que tengo amor Para la perla Que tengo amor Para la perla Que no, 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 no Me muero sin verla La perla Que tengo amor Para la perla Qué linda Qué linda es mi perla Hay que quererla Que tengo amor Para la perla Oye lo bien Rumbero bueno Que tengo amor Para la perla Amina Este guaguán fue para la perla Ya que se pongan un pan Que veré Este guaguán fue para la perla Yo te enseñaré a quererla Este guaguán fue para la perla Que no Que no Si No Sin No No see Si No 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 No